Buenas tardes a todos y todas el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial anterior cómo enderezar o cómo arreglar la bastilla de una falda circular o media circular en el vídeo anterior les comentaba que dejamos la falda ya cortada la dejamos de esta manera a que colgara para que los hilos de la tela cedieran lo que tenían que ceder ahora la segunda parte vamos a ver cómo emparejarla y qué tanto se desfasó nuestra falda una vez que descolgamos la falda del gancho vamos a colocarla en una superficie plana como esta mesa y vamos a tomar como referencia o como base el hilo de la tela porque porque esta parte de la tela no se desfasa no 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 cuelga pero lo que es la otra parte que es el sesgo de la tela si tiene un poco de stretch y eso es lo que hace que la tela cuelga entonces esta medida va a ser la correcta esta es la medida que necesitamos para emparejar nuestra falda vamos a colocar alfileres en la parte de arriba de la cintura cuidando de que queden las dos partes muy bien colocadas tomamos nuestra cinta y vamos a tomar la medida de aquí hacia abajo en este caso nuestra medida es de 70 centímetros vamos a tener mucho cuidado de que la cinta quede muy parejita por el lado de la cintura y vamos a empezar a marcar los 70 centímetros que necesitamos para el largo de nuestra falda ponemos una línea de un lado del 70 y otra línea para que para que pueda nuestra línea ir más continua y a la hora de cortar lo cortemos muy parejito una vez que ya tenemos marcado nuestro nuestra falda nuestro bajo de la falda lo vamos a cortar con unas buenas tijeras con mucho filo y de esta manera queda pareja nuestra falda el ruedo la bastilla ya podemos trabajar con ella si le vamos a hacer over, le vamos a hacer zig zag o le vamos a hacer bastilla máquina espero que les haya gustado el tutorial de hoy y sobre todo que les sea de mucha utilidad los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like y compartir muchas gracias y un saludo y un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo